Sí, bueno, a propósito del acuerdo, del comunicado conjunto que usted mencionaba, me parece que las líneas fundamentales están dadas. En primer lugar, hay una manifestación de ambas instituciones a través de sus jerarcas lamentando los hechos ocurridos, como bien se ha dicho. Este es un asunto que no debió haber ocurrido nunca y que esperamos de buena fe que no vuelva a ocurrir en el futuro. Esa es una manifestación de voluntad de ambas instituciones. Por otro lado, la Universidad de Costa Rica reconoce la competencia de los organismos jurisdiccionales, policiales, del Ministerio Público en el ámbito de la Universidad de Costa Rica como parte de un único ordenamiento jurídico que rige en el país y viceversa, el Poder Judicial manifiesta el respeto que hay al principio de autonomía universitaria. Finalmente, este comunicado llama la atención en el sentido de que hay que investigar y de que en última instancia los órganos competentes tanto del Poder Judicial como de la Universidad de Costa Rica sienten las responsabilidades que haya que sentar. Yo creo importante que en esos lineamientos va a estar la solución final de lo que está ocupándonos esta semana extraordinariamente por encima de las tareas que cotidianamente tenemos y que ha habido necesidad de sacar tiempo para atender una emergencia como esta. Yo sí quisiera, don Manuel y compañeros, compartir con ustedes tal vez una preocupación de mayor alcance. Hay un clima nacional que no es conveniente. Es decir, a mí me parece que hay que procurar mesura en las suposiciones que se están haciendo en uno y otro punto de vista del conflicto. Es decir, extrapolar esto en el sentido de que, bueno, sacar conclusiones más allá de lo que la realidad y las pruebas van arrojando. Tal vez esto sea una deformación profesional, pero sí hay que tener mucho cuidado. Sí es muy importante, como ya también se mencionó en el diálogo anterior, tener muy claro que en el momento en que ejercemos autoridad pública los controles son absolutamente indispensables. Sobre los cuerpos policiales recae un control todavía mayor porque son autoridad pública armada, ¿verdad? Que no es una condición que tenemos todos los que ejercemos autoridad pública y que la ciudadanía sepa que esos controles son necesarios y sanos si queremos seguir manteniendo un Estado de derecho viable. Perfecto.